Hoy contamos Santa Secreto Luigi era un niño que le encantaba la época navideña Como a todos sus amigos, le encantaba la comida, decoraciones, la nieve Pero sobre todas las cosas, le encantaba el regalo que iba a recibir ese día Todos los años sus amigos y él organizaban Santa Secreto Un juego que consistía en pequeños regalos durante un periodo de 10 días En el último, se reunían llevando consigo un regalo de mayor tamaño, de mayor valor Y para saber quién era su Santa Secreto al final Ese año, Luigi tenía planeado hacer lo mismo de todos los años Comprar 4 tarjetas de Navidad en el supermercado 5 paletas de caramelo y una prenda de vestir al finalizar Todo esto porque no le gustaba romperse la cabeza pensando en los regalos que le podría gustar a la otra persona Lo único que le importaba a él era recibir sus obsequios El día del sorteo estaba emocionado, pero no por saber a quién le podría dar sus obsequios Sino que sabía que una de las 10 personas que estaba ahí le iba a dar 10 regalos Y estaba ilusionado pensando en qué podrían ser Así que como todos los años, metió la mano en la tómbola y descubrió que él iba a ser el Santa Secreto de Jimmy Como cada año, pues no le dio mucha importancia Así que al siguiente día despertó emocionado pensando qué había en su casillero Por su mente pasaban mini bicicletas Una caja llena de dulces, dinero en efectivo, el juguete de moda Pero ¿cuán fue su desilusión al ver que en su casillero había solo una tarjeta que decía ¡Feliz Navidad! Los días siguientes no fueron diferentes Se desilusionó porque todo lo que recibía era similar a lo que él colocaba en el casillero de Jimmy Cuando llegó el día del regalo final, todos estaban reunidos en el salón de clases Todos tenían las caras felices por los regalos anteriores Excepto dos personas, Luigi y Jimmy El primero en adivinar fue Jimmy, quien dijo Mi Santa de este año es Luigi Y lo dijo todo desmotivado y triste Pues los regalos que había recibido eran superficiales Sí, yo soy Qué bueno que adivinaste Dijo Luigi Bueno, me toca adivinar a mí Y en verdad no tengo idea de quién es mi Santa Secreto Ya que fue el peor año de todos Los regalos no me gustaron para nada Fueron simples y aburridos Lisa, quien era una chica muy bonita y lista Le dijo Yo fui tu Santa Secreto este año Luigi Y el motivo por el cual que escogí esos regalos para ti Es porque yo recibí lo mismo el año pasado Y me puse muy triste y desilusionada Luisa sacó un gran regalo de su mochila y se lo dio Solo quería que aprendieras que tienes que pensar más en los demás Y no solo en lo que vas a recibir Le dijo Luisa Luigi se emocionó mucho porque cuando abrió el regalo resultó que era el juguete Que todos los de la clase lo querían recibir Pero al ver la cara desilusionada de Jimmy Fue hasta él y le dijo Creo que tú te mereces esto más que yo Ya que nunca me puse a pensar en lo que tú podías recibir La cara de Jimmy se iluminó de inmediato Y Luigi sintió una sensación que nunca antes había sentido El de hacer feliz a otra persona Fue entonces que descubrió que se siente mucho mejor Regalar algo que recibirlo Feliz Navidad, regala Ahora en esta parte final de la historia Ya que te quedaste aquí y la estás viendo Hay tres historias de tres profesionales destacados de la voz Que nos van a contar Eso es, mañana, pasado y el 24 Así que no te las puedes perder Mañana nos vemos en Overvoice Con una narración de estas historias que nos motivan Que nos llenan de alegría Para poder seguir siendo mejores seres humanos Y que mejor ahora que tenemos la oportunidad de hacerlo Cuando metió la mano en la tómbola Y descubrió que le tocaba Carro a la vista Carro a la vista Carro con música a la vista Más grave Más grave para quienes grabamos Bueno, vámonos ahí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!